Este sábado en Miskitaki, la gracia infinita de Princesita de Yungay, roncadoras y payas de Walalay. Desde Trujillo, Luis Ramón. Y el domingo, el sonido de la tierra con los campesinos. Pichincucha y Manuel Chaprado. El canto puro de una talentosa artista allánica, Jessica Sánchez y José Itcha. Todo esto y mucho más en Miskitaki.